Los primos del sabor Sonido Mr. Loco ¿Qué haré yo? Para hacerte que me quieras Un poquito Cumbia Cumbia Mi amor ¿Qué haré yo? Para darle luz a esta soledad DJ Jarocho Loco Eres tú Lo que busco y persigo intensamente Eres tú Sin medida Ni total necesidad Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Ahí a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos ¿Qué haré yo? Jai Jarocho Loco Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Haré lo que tú quieras Por tu amor Eres tú La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Los pinos del sabor Sonido Mr. Loco Siento que la distancia Acaba con los dos Siento que te hace falta Escuchar el corazón No puedo con la vida No puedo sin tu amor Me acostumbré a tus besos Y hoy ya no tengo tu amor Ay, 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 corazón Hoy ya no sé Ni quién soy Ay, ay, corazón ¿Quién me ha robado tu amor? Cumbia Cumbia Y amor El sentimiento DJ Jarocho Loco Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirte atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sentiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Cumbia Cumbia Por favor Y amor Que suene Oyerón Lance aquí Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás DJ Jarocho Loco Recuerdo de tu amor, ayer huyó de mi Ya no sueño con volvete a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar ¡Oyela! ¡Mira, mira! Estoy a punto de olvidarte, mi amor Si te volviera a encontrar Te pediría otra vez Que regresaras tú conmigo Suficiente fue el castigo Que me hiciste padecer Si te volviera a encontrar Te pediría otra vez Una prueba de tus besos Una prueba de tus besos Y yo te diré unos versos Como antes, oh mi amor Si te volviera a encontrar Yo sería el hombre más feliz Te pediría olvidar Si un día me hiciste sufrir Si te volviera a encontrar Mi alegría no tendría fin Yo estoy dispuesto a olvidar Si un día me hiciste sufrir Porque te extraño Cumbia 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 Y amor De amor Los de Aquino, los de Aquino Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón DJ Jarocho Loco Te voy a extrañar Y sé también que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te dejaré Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Y yo no sé qué hacer Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Jarocho Loco Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Buscando un nuevo amor Este anuncio me encontré Y lo quise leer Se busca bailadora Sencilla y encantadora Para bailar bajo la luna Y inventar muchas locuras Se busca bailadora De buen humor y llevadora Hay quien me robe el corazón Y me haga perder la razón Eso es lo que buscaba Ese hombre romántico Sentí que me llenaban Sus palabras a leer Tuve que responder Le mandé un mensaje Al baile lo cité Llevaré un vestido rojo Ay, acércate tu bailadora Yo seré Chequé al baile En una mesa En una mesa me senté Volteando a todas partes A ver si podía ver Al hombre que soñé Se acertó a mi mesa Y al instante lo conocí Los dos soltamos la risa Pues el hombre que soñé Pues el hombre que soñé Es el que mi novio fue Eres tú Eres tú Mi bailadora Que siempre es encantadora Y el que volvimos a encontrar Y el amor que soñé Y yo soy Mi bailadora Que de nuevo se enamora Esta vez hay que disfrutar Lo bello que es amar Oye, que también las mujeres Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran DJ Janocho y loco Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo ¿Y lo es así? ¡No! DJ Janocho Loco Sé que vendrás llorando cuando te enteres Que como yo te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Que mujer yo te conté Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Los de aquí, no Los de aquí, no Cumbia, cumbia, cumbia Vuela mi palomita, ve y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Yo viviré arrepentido Olé, lolay, yo viviré arrepentido Ruele a mi palomita, ven dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo quiero Dile que eternamente yo viviré arrepentido Tu no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido 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 Gracias por ver el video.